Sin embargo, en México aumenta el número de habitantes que no pueden cubrir las necesidades básicas. Casi la mitad de los 112 millones de mexicanos se encuentran en esta situación mientras aumenta la desigualdad social. 60 millones de pobres. Esa es la dramática cifra con la que México cerró el año 2012. Gran parte de esta población es indígena y se encuentra fundamentalmente en el ámbito rural. Aquí se vive con lo poco que cultivamos. Y quien tiene algún animal, tiene que sacrificarlo y vender su carne. Algunas familias como la mía tienen que enviar a sus hijos como jornaleros a otros lugares. Pueblos enteros se trasladan a campos agrícolas de otros estados del país. El 26% de los mexicanos son migrantes y de ellos 9 de cada 10 lo hacen en el interior de la república. Se les conoce como los peregrinos del hambre. No es que les paguen bien, pero es un salario con el que no cuentan por no haber empleos en su lugar de origen. O sea, no hay empleos en la comunidad, no hay empleos en la región y en el estado. Forman parte de los cerca de 15 millones de trabajadores mexicanos sin contrato escrito ni prestaciones sociales. Recogerán fruta entre 8 y 12 horas al día por menos de 4 dólares y medio que supone el salario mínimo. La precariedad y falta de empleo son causas importantes para especialistas de otro fenómeno en aumento, la violencia. Dada la gran cantidad de personas expulsadas del mercado laboral formal que no encuentran empleos y no solamente personas no calificadas sino ya incluso calificadas, profesionistas, pues tienen que vivir de alguna manera. Y la delincuencia, por desgracia, paga más que nuestros empresarios. Para especialistas la precariedad y falta de empleo son causas importantes de otro fenómeno en aumento, la violencia. Se calcula que solo la fortuna de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, equivale al 6% del Producto Interior Bruto de este país, al que pertenecen además 11 de las 100 personas más ricas del planeta. Jorge Fita, Telesur, Ciudad de México.